D.A. Got The Doh L.O.K.E Usted con 35 piquetes porque estamos pichando Suena la alarma el celular Son las 8, me tengo que levantar Voy pa' la pista a josearlo A trabajar como tú lo quieras llamar Es el mismo propósito, facturar Es un nuevo día, mente positiva Bobamos pa' encima Que el chef volvió pa' la cocina Los diamantes en el cuello Brillan hasta en la neblina Y tu puta llamando papi Te espero en la esquina Los haters que me tiran Sus mujeres son mis fans Tu roncaera no impresiona Vos dejé la fan Llego a la disco Y es como si a la selva llega a Tarzán Porque le robo las puta A los ricos como Peter Pan Everything real, homie, OG gang Cada vez siguen aumento La cuenta en Fairbank En la disco traigan el avión Todas botellas de champán Prendí en fuego el piquete Esto en Fireflow, NBA Young La cubana por fuera el hoodie Baby girl me besa chapa Y sacude el booty Tú sabes que es ponerlo No quito a Goody Shader S De ese culo mayo Quieren leak El tiempo corre y no espera por nobody Juega vivo En cualquier momento Te dañan el party Mientras tanto Vamos a celebrar Que se nos dio Y que se caga en su madre Al que no se la ve viola Baby Tú en bikini Sexo quieren tener Flow speedy No le para na' Más botella que de aquí Nadie se va Y como dice Ya había este party Va Todas las mujeres En alta no le bajen Todos los títeres En alta tampoco le bajen Que llegó el más pique Tú ya todo el mundo lo saben El que se pegó solo a pulmón Aunque con él no graben Tengan cuidado por lo que dice Mientras tú me maldices A mi Dios me bendice Real de este chamaco Nunca olvido mis raíces Le doy gracias a mi fan Por cada país que yo pise Viajando al mundo Mientras cobro Viviendo el presente Hoy amanecí por otro continente Dios me dio un piquete permanente Pero ya la family No le va a faltar No aunque ya está ausente Ando Siempre con los guantes arriba Flow voceo Seguimos facturando en el joseo El cablo miel de mi Miel más que arriba No lo veo Que tú dices Que tú dices Siempre con los guantes arriba Flow voceo Seguimos facturando en el joseo El cablo miel de mi Miel más que arriba No lo veo Que tú dices Que tú dices Baby mueve el culo Y no pare Que yo de facturar Tampoco lo haré La asociando no esta piquete Mi amor L.O.B. Gordo Latin Music Nica Pichi Boy Scatty What up? Con 35 piquete Porque estamos pichando Rende uno Y vamos a hacer dinero Puñeta Yeah, yeah Yeah, yeah